El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en su oficina una visita especial, se trata de su hijo menor, Jesús Ernesto, quien llegó al lugar de trabajo de su padre la mañana de este domingo. López Obrador publicó una foto en su cuenta de Instagram acompañado de su hijo menor con el siguiente mensaje, Hoy domingo por la mañana me visitó en la oficina Jesús Ernesto y me transmitió una buena dosis de aliento y ternura, el mandatario colgó la imagen en que se ve a él sentado y a su hijo por un lado, como mostrándole algo. ¡Suscríbete al canal!